Estar agradecido es una expresión de adoración. Por eso San Pablo escribió en 1 Tesalonicense 5.18 Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. ¿Y cómo quiere Dios que vivamos? La respuesta es muy sencilla. Agradecidos. Una actitud de gratitud siempre será la actitud más saludable que podremos cultivar en nuestras vidas. Y sabes, siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. Solo hay que buscarlo. Agradezca que está vivo, que puede respirar, que puede caminar, que puede abrazar, que tiene ropa, comida, un techo. Como puede ver, la gratitud se enfoca en lo que tenemos, no en lo que nos hace falta o hemos perdido. Anótelo muy bien. El agradecimiento es sanidad para su espíritu. Le da esperanza a su corazón. Y es una ilustración estelar de su fe en Dios. Amén. Gracias.